Soy Xiomara Fortuna de la República Dominicana, una autora compositora de unas cuantas décadas de trayectoria. Con la sensibilidad de todo lo que está pasando, pues un día entré al estudio, tomé mi tambor y empecé a tocar como siempre una plena y ahí empecé como un poquito como a decir sobre los vidrios al coronavirus y me salió como ese coro. Hice ese pequeño coro, lo canté y lo subí a las vidrios. La idea de hacer el tema en creol, desde que yo lo canté en español, yo pensé que teníamos que tener el tema en creol. Y se lo comuniqué al Instituto de Migraciones. El creol es un idioma muy fácil de aprender, es un idioma que tal se dice tal y cual se escribe. Y como yo tengo mucho contacto, tengo muchas amistades haitianas y aquí mismo tengo contacto con haitianos y yo los oigo, más o menos el sonido, como suena, yo tenía como una idea de cómo debía sonar. Y cómo debía un poquito como balancear esas palabras en creol para ajustarla a la melodía que yo tenía ya para el español. Creo que me quedó muy bonito. A mí me gusta más el tema en creol. Son parte de nosotros, están aquí en nuestro país y creo que la información debe llegarle y si le llega en su idioma mejor. No pueden estar fuera de la realidad. Son parte que se pueden contagiar. Son parte también que pueden contagiar a otros y a otras. En ese sentido, la campaña tiene que ser amplia y a todas las personas que viven en nuestro país y más allá de nuestro país. Porque es una campaña, es una, es una problemática de salud que afecta al mundo entero. No hay fronteras para el COVID, así que no debe haber fronteras para los mensajes tampoco. Entonces con mi música yo lo que pretendía es eso, darle a la gente esa energía para ayudarles un poquito a mantener las defensas alegres. Arriba donde tienen que estar.